¡Adiós! La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran A mí no me cuadra nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta, se más decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Luego la prendieron, pero a Teodorita Los jueces la vieron tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Pa' darle gusto a la vida Teodora Roberto muciño Le dijo a Teodora Respeta el cariño Que cargó pistola La traigo con ocho tiros, y van con dedicatoria Tú ya estás pedida, y me arde la cara, que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran, a mí no me cuadra nada Yo no te quería, mis padres me han dado, estaré pedida, mas no me he casado No voy a pasar la vida, con un celoso amargado No seas tan coqueta, se más decentita, ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa, de haber nacido bonita Sacó la pistola, para amenazarla, pero la Teodora, le arrebató el arma Con ella los ocho tiros, se los sepultó en el alma Luego la prendieron, pero a Teodorita, los jueces la vieron tan entalladita Que la libertad le dieron, no más porque era bonita Roberto se ha ido, ella se ha quedado, robando suspiros, pues no se ha casado Altyazı M.K. ¡Gracias!